No siempre podemos escapar del pasado y menos cuando nos toca estudiar, trabajar o vivir en edificios o casas donde algo muy macabro ha ocurrido. Lo peor es cuando lo que sucedió ahí fue tan terrorífico que no es un secreto, sino una noticia en desarrollo. Hola, soy Jacqueline Iza y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos algunas de las casas y edificios del terror que por lo que sucedió dentro de sus paredes tuvieron que ser demolidas. Las casas, departamentos o inclusive escuelas que han sido testigos de crímenes terribles a menudo se convierten en símbolos de tragedia y terror para las comunidades que las rodean. En muchos casos, estos lugares son demolidos para borrar su oscuro pasado y permitir que las víctimas y sus familiares encuentren un poco de paz, o bien para disuadir a aquellos que podrían tener una fijación un poco más macabra con el lugar. El departamento de Jeffrey Dahmer Comenzamos con el departamento de Jeffrey Dahmer, que estaba ubicado en la calle 924 North 25 Street en Milwaukee, Wisconsin. A este lugar, Dahmer llevó a 17 hombres y niños, donde después de darles excesivas cantidades de alcohol y en muchos casos usarlos como modelos para tomarles fotografías, los asesinaba sin piedad, no sin antes abusar de ellos. Por los crímenes que cometió entre 1978 y 1991, a este sujeto se le conocía como el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Además, que sus crímenes involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación de cuerpos enteros o partes de estos. Al departamento de la calle North 25 Street, la policía llegó después de que Tracy Edwards, su casi última víctima, consiguiera escapar estando esposado. Cuando la policía lo encontró en la calle, decidieron investigar el lugar de donde escapó y lo que encontraron fue escalofriante, ya que Dahmer tenía varias fotografías de personas fallecidas, partes de cuerpos humanos, armas y un tambor de 260 litros lleno de ácido, además de restos de sangre en las paredes. Dahmer fue apresado en el momento, a pesar de que intentó huir y se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, por lo cual fue recluido en una cárcel especial para enfermos mentales. Con el transcurso del tiempo, el jurado determinó que estaba mentalmente sano y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Después de que Dahmer fuera arrestado y se conociera ampliamente lo que había hecho en el departamento, los demás inquilinos se mudaron rápidamente e inclusive muchos de ellos sufrieron traumas psicológicos al saber que compartían el edificio con un asesino serial. Debido a la carga que tenía el edificio donde vivió, que era parte de un complejo llamado Oxford Apartments y donde Dahmer cometió sus crímenes, este fue demolido en 1992 y el sitio ha permanecido vacío desde entonces. Este espacio se ha convertido en un lugar simbólico en Milwaukee y algunos grupos han propuesto construir un memorial o un parque de niños en honor a las víctimas, pero hasta el momento permanece vacío y cercado. Dahmer fue asesinado en prisión en 1994. Lo atacó otro recluso, quien aseguró que lo mató debido a la naturaleza de los crímenes de primero. La casa de John Wayne Gacy Continuamos con una casa que realmente causa pavor y es que fue de uno de los asesinos en serie más notorios que atacó y acabó con la vida de al menos 33 jóvenes en el condado de Cook, Illinois entre 1972 y 1976. Este sujeto se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles, lo que hizo que se le conociera como el payaso asesino. John Wayne Gacy cometió todos sus crímenes en la casa ubicada en el 8312 de la avenida West Summerdale y enterró por lo menos a 26 en el sótano de su casa. Las otras víctimas fueron lanzadas a un río cercano. Lo más enfermo, porque no encuentro otra palabra con que describirlo, es que Gacy participaba en actividades para beneficio de las comunidades donde vivía, por lo que la gente confiaba en él, incluyendo su primera esposa Marilyn Myers. Tuvo un negocio de construcción y para 1972 contrajo nuevamente matrimonio, esta vez con Carl Huff, pero este también fracasó. Sin embargo, no fue una pérdida para él, ya que una vez divorciado, dio rienda suelta a su ímpetu criminal y acabó con la vida de 14 jóvenes más. El final de Gacy llegó el 12 de noviembre de 1978, cuando lo investigaron después de la desaparición de Robert Peast, un adolescente de 15 años que desapareció cuando fue a una entrevista a la casa de John Wayne Gacy en Norwood Park, y cuando revisaron el lugar, encontraron varios artículos relacionados con otras desapariciones. John Wayne Gacy terminó confesando sus crímenes e indicó dónde estaban los restos de 29 de sus víctimas. Inclusive dibujó un plano con la ubicación exacta de los cadáveres, y para el 29 de diciembre de 1978 ya se habían recuperado 27 cuerpos, después de solo seis días de excavaciones. Con los avances de la ciencia, se han podido identificar desde 2010 a tres víctimas adicionales, quedando aún en el anonimato 5. A este asesino serial se le condenó a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte, por lo que fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Para intentar olvidar este capítulo tan macabro de la historia, se decidió que la casa ubicada en la avenida West Somerdale fuera demolida en 1979, solo cuatro meses después de su arresto. Esta acción fue reconocida por la comunidad, quienes tenían que pasar por esta vivienda cada mañana, haciéndoles recordar que fueron vecinos de un asesino serial. En 1984, la asociación Hoenn Savings and Loan compró el terreno donde estuvo esta casa del terror por un poco más de 30 mil dólares, y para junio de 1988 comenzó a removerse el suelo de este para comenzar con la construcción de una nueva propiedad que además fue cambiada de dirección. Ahora la nueva casa se encuentra en el número 8215 de la avenida West Somerdale. Con el tiempo, la casa ha cambiado varias veces de dueños. Sin embargo, la última venta se hizo en 2021 y la vivienda tuvo un valor de 395 mil dólares. La casa de Anthony Sowell En Cleveland, Ohio, los pobladores no podían dormir bien, ya que mujeres comenzaron a desaparecer entre 2007 y 2009. Lamentablemente, esta situación se debía a que Anthony Sowell, el apodado estrangulador de Cleveland, había asesinado a 11 mujeres en esos dos años. Este caso llegó a las autoridades ya que los vecinos de Sowell reportaron haber notado un olor nauseabundo que pensaron era una fuga de gas o que venía de una fábrica de embutidos cercana. Pero lo que la policía encontró fue más de una decena de cuerpos en descomposición dentro de la casa y el jardín. Las víctimas de Sowell fueron todas mujeres que provenían en su mayoría de contextos vulnerables, por lo que, como pueden imaginar, dificultó y demoró la atención inmediata a sus desapariciones. Posteriormente al hallazgo de los cuerpos, la casa de Sowell fue demolida y no se ha construido una nueva vivienda. Sin embargo, sí se ha erigido un monumento de granito dedicado a las víctimas, que se ha denominado como el Jardín de los Once Ángeles. Esta construcción ha tenido la aprobación de las familias, especialmente la de Florence Bray, quien no solo perdió a su hija Crystal Dosier en esta casa, sino también a su sobrina, Amelda Hunter. Sowell vivió sus últimos días en el Centro Médico Franklin en Columbus, donde fue transferido desde la prisión para ser tratado por una enfermedad terminal y murió a los 61 años en febrero de 2021. El búnker de Ted Bundy En el estado de Utah, especialmente en la zona de Emigration Canyon, se encontraba una cabaña donde se ha mencionado que era donde Ted Bundy, el famoso asesino serial, llevaba a sus víctimas para acabar con ellas. Este sujeto, muy carismático además, confesó haber asesinado a 30 mujeres jóvenes entre 1974 y 1978, aunque se cree que la cifra real pudo ser mayor. Esta pequeña casa o cabaña en Emigration Canyon fue demolida, pero una parte que llevaba a un sótano no, lo que lo ha convertido en un viaje obligatorio para algunas personas. Sin embargo, esta no era la vivienda principal de Bundy, quien residía en el número 565 de la primera avenida. Actualmente, esta casa sigue en pie y lo único que se hizo para intentar que los turistas no estuvieran rondando la casa fue cambiarle el número a la habitación del criminal. Antes era la número 2 y hoy es la número 5. La casa de Ariel Castro Durante una década, tres mujeres fueron mantenidas cautivas en la casa de Ariel Castro en Cleveland. Fueron secuestradas entre 2002 y 2004 y lograron escapar en 2013. El caso de Castro conmocionó a los Estados Unidos, en parte por la duración de su cautiverio y las condiciones inhumanas a las que sometió a sus víctimas. Castro fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, además de mil años de sentencias consecutivas, pero este se suicidó en prisión poco después. La casa, ubicada en el número 2207 Seymour, en el barrio residencial Tremont, fue demolida en agosto de 2013, en una ceremonia que incluyó a sobrevivientes y vecinos, que celebraron la destrucción de este lugar de horror. Según algunas notas periodísticas de la época, el Banco del Condado de Cuyahoga obtuvo el título de la casa y está haciendo los trámites para obtener las dos viviendas colindantes, de manera que se pueda construir una especie de parque o un proyecto para el beneficio de la comunidad. La casa flotante de Miami Cuando en julio de 1997 nos enteramos que un asesino serial, que era parte de los más buscados del FBI había disparado al diseñador Gianni Versace, muchas preguntas salieron a la luz, como si Andrew Cunanan y Versace se habían conocido previamente y por qué el primero decidió acabar con la vida del diseñador tan cruelmente. Lamentablemente nos quedamos sin una respuesta directa, ya que Andrew Cunanan, el hombre más buscado por el FBI y las autoridades de los Estados Unidos, decidió terminar sus días en una casa flotante, a unas 40 cuadras de donde atacó al diseñador italiano. Esta casa estaba ubicada en la avenida Collins, sobre el riachuelo Creek, y fue en el segundo piso de esta lujosa casa flotante que la historia de la persecución más infructuosa del FBI llegó a su final. Andrew Cunanan se disparó con la misma arma con la que había cometido sus crímenes anteriores. La casa flotante, por su lado, fue tratada como una escena del crimen y algunas de las cosas que se encontraban en el interior fueron subastadas. Sin embargo, no soportó y comenzó a hundirse de a pocos, hasta que desapareció por completo. Hoy no cualquier persona puede determinar dónde se encontraba originalmente, pero se pueden dar una idea por la información que hay en los medios, y en este momento lo más probable es que donde estaba la casa flotante solo se encuentren yates atracados. Sandy Hook y Columbine Estados Unidos es un país que hasta no hace muchos años prometía lo que se conocía como el sueño americano. Pero con todos los casos antes mencionados, y especialmente con estos dos con los que me voy acercando al final del episodio, pues no estoy tan segura de que sea un sueño, sino una pesadilla. Y es que lamentablemente los ataques a escuelas son cosa de todos los días, y es así que el 14 de diciembre de 2012, en la primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, murieron 20 niños y 8 adultos, entre ellos el perpetrador Adam Lanza y su madre Nancy. Este fue el incidente más mortífero sucedido en una escuela primaria y el segundo tiroteo con más víctimas en la historia de los Estados Unidos. Lamentablemente nunca se supo cuál fue la motivación de Lanza, y solo se determinó que actuó solo, ya que él mismo terminó con su vida en la sala de clases número 10. Para 2016 se había construido una nueva escuela en el mismo terreno, con estrictas medidas de seguridad, y lo único que se preservó fue el asta de la bandera de la antigua escuela. Otro de estos tiroteos que han marcado a la sociedad norteamericana sucedió en la escuela secundaria de Columbine en Littleton, Colorado. Este trágico suceso dejó 13 víctimas mortales, y fue para la historia de este país el tiroteo que cambió el enfoque de las medidas de seguridad escolar. Cuatro meses después, la mayor parte de la escuela reabrió, excepto la biblioteca, que fue demolida y reemplazada por una nueva llamada Biblioteca Hope. En las plataformas de streaming existen muchos documentales sobre estos casos y varios más, que si quieren que amplíe en el podcast pueden mencionarlo en solo para mencionarles algunos, en Netflix pueden encontrar el documental Conversaciones con un asesino, que incluye grabaciones con Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Ted Bundy. Les estaré dejando también varias recomendaciones en las redes sociales. Así llegamos al final de este episodio, y como siempre me interesa conocer su opinión. ¿Creen ustedes que es mejor destruir este tipo de viviendas o las dejarían en pie? Cuéntenme sus comentarios y teorías en Instagram, Facebook y la caja de comentarios de la app de Spotify. Les agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.